Hola YouTube, yo soy Lucho Garram, muchas gracias por hacer click en este video, como siempre bienvenidos una vez más al canal Les voy a hacer este video porque está sucediendo algo que me parece interesante contarles Y como ya somos un montón en la comunidad de subscribers en este canal, somos más de 18 mil Está bueno que conozcan por qué hablo de lo que hablo en mi canal Y para contarles eso, lo primero que tengo que decirles es que hace dos años, cuando llevaba unos dos o tres meses haciendo videos Hice este video de cómo ligarte a un hombre siendo gay o hetero, no importa, porque en realidad hay como ciertas señales En ese video, al final me ganó la emoción y me puse a llorar Entonces, me da un poco de pena decirlo porque en el momento para mí fue catártico porque me di cuenta de muchas cosas Entonces, eso se relaciona con lo que les voy a platicar hoy Porque este video está trendeando mucho y aparte en mi canal, como saben, hablo de música, amor, viajes y minimalismo Entonces, lo que tiene que ver con esto es básicamente la idea del amor a distancia Y en alguna ocasión, cuando hice mi video de 50 cosas sobre mí, me preguntaron qué cosas me habían sucedido Que me llevaron a hacer el lucho a ram del día de hoy Una de esas cosas fue que caí en el amor a distancia en el 2012 Ya platiqué con él al respecto y está de acuerdo en que cuente esta historia Obviamente, quienes me conocen de hace mucho tiempo sabrán quién es Pero el punto de esto es, quería darle enfoque de qué aplicaciones te sirven más para ligar Si Tinder, si Grindr, si Facebook Y respondiendo a esa pregunta, para mí Facebook está lleno de gente un poco hipócrita y un poco envidiosa O sea, que casi siempre están al tanto de lo que haces, pero nunca te dan like Instagram, para mí nunca sirvió como herramienta de ligue entonces Porque no tomaba buenas fotos y realmente no tenía muchos seguidores Todavía no tengo muchos seguidores en Instagram, tampoco sigo a mucha gente Grindr no usaba porque entonces estaba yo en una relación que ya estaba muriendo Después de 8 años, y tal vez esa sea una segunda parte de este video Pero después de 8 años la relación ya estaba súper mal Para mí lo que sirvió mucho fue Twitter Porque conocí a alguien que me hacía bromas y me ponía atención Yo creo que la mayoría de la gente te dice No, no vas a caer en el amor a distancia Amor de lejos es de pensarse Amor de lejos, felices los cuatro, como dice Maluma Y yo también era de los que decía que el amor de lejos era una idiotez Pero conforme fui avanzando en edad En el 2012 yo tenía, iba a cumplir 30 años Y pues más bien lo que pasó en mi caso Sin volver a llorar Lo que pasó en mi caso es que no tenía atención suficiente No me sentía apreciado Y no me sentía que estaba recibiendo lo mismo que yo daba Entonces fue un proceso gradual de unos dos años Donde yo conocí a esta persona en Twitter Que éramos amigos, nos hacíamos bromas y demás Nunca pensé que pasara nada más allá Hasta que un día lo invité a mi cumpleaños Que lo celebré en Vallarta en noviembre del 2012 Llegó ahí, él no era de mi ciudad ni nada No es de Ciudad de México, estaba en el norte del país Y fue muy divertido Pero aparte fue muy interesante El hecho de poder pensar Que alguien había viajado 12 horas en camión Para llegar a verme Lo cual para mí en ese momento fue un acto Pues bastante padre ¿Por qué no? Porque representó que estaba haciendo el esfuerzo por mí Cuando la persona con la que estaba mi pareja En ese entonces ya me daba por hecho Llevaba muchos meses dándome por hecho Entonces cuando esta persona llegó a mi cumpleaños El 8 de noviembre Pues fue así como ¡pum! O sea, hubo cosas en mi cabeza que se conectaron Leí algunos artículos antes de hacer este video Una de las cosas que suceden cuando estás Empezando una relación a distancia Es que idealizas a una persona Tiendes a pensar que esa persona es Siempre de la forma en la que te trata En esos dos minutos que se tardan en escribirte un tweet En esos cinco minutos que te regala Al hacer una llamada Y además quiero que piensen otra cosa Yo tengo ahora 35 años A punto de cumplir 36 Yo vengo de una época y de un contexto Donde las redes sociales Pues eran nulas, ¿no? Para ligar había otras cosas, ¿no? Había Manhunt, había Gay.com Había otras redes que no funcionaban Tan automáticamente como ahora Y era un proceso mucho más largo Para conocer gente, ¿no? Entonces esta cosa de comunicarte con alguien Por internet siempre ha estado en mi vida presente Como desde los 15 años, ¿no? Yo soy de la generación de ICQ De High Five ¿De qué más? De Messenger Eso es como contexto Entonces, pues hubo estos factores Que ya les digo Me sentía solo Me sentía poco apreciado De pronto llegó esta persona Que estaba haciendo cosas por mí Me hacía reír Se preocupaba un poquito por mí Y entonces empezó a suceder Hubo un mes Donde tomé la decisión De que ya no quería estar Con la pareja que tenía entonces Y decidí cortar Pero a la vez que decidí cortar Decidí que tenía que saber Cómo era la vida de esa otra persona En donde vivía Porque no podía sustentar Una relación Solamente en las pequeñas imágenes breves Que tenía de esta persona, ¿no? Yo quería saber Si podía hacer algo más Si tenía futuro Si podía ver algo más allá Y a partir de ahí Fueron unos meses bastante intensos Como tres meses Donde la verdad Me la pasé bien Como un 10% de las veces Y el 90% de las veces Fue muy triste Porque hubo ahí Algunos factores en mi vida Que complicaron las cosas Estaba triste Estaba con la duda De terminar la relación De ocho años Por algo que es desconocido Pero la verdad Yo soy de las personas Que se avientan Y me aventé Pero entonces Esta persona me dijo Que no quería ser la razón Por la que Yo terminara mi relación Porque eso le iba a generar Un karma muy fuerte Me dejó de hablar Y al intentar conocerlo Se portó Realmente muy frío conmigo Entonces fue como de Guay ¿Qué está pasando? Por un lado Tenía esta imagen De que era alguien Que me iba a dar Lo que yo estaba buscando Que era amor, cariño Comprensión Tiempo Y por otro lado Pues me encontré Con la realidad De alguien Que en su momento Parecía estar jugando Conmigo Y cuando las cosas Se tornaron serias Pues ya no funcionaron Y eso es algo De lo que pasa Con la mayoría De las relaciones A distancia ¿No? Para no hacerles El cuento largo Después de noviembre Pues pasaron estos meses Y para marzo Él vino acá A Ciudad de México Nos la pasamos muy bien Fuimos a un festival En Tajín Y regresando Pues se acabó todo Se terminó todo Así de tajo Entonces me quedé Como el perro De las dos tortas Básicamente Pero en realidad No tanto Porque pues yo ya quería Terminar mi relación De ocho años Y pues me sentí triste Porque esto no había funcionado Pero después Lo superé Como a los tres Cuatro meses Dije bueno Pues si no era No era ¿No? Y esto va un poquito Relacionado con Por qué lloré En mi video De cómo ligar a un hombre ¿No? Porque me di cuenta Que durante todos Estos años Desde que realmente Soy sexualmente activo Y he empezado A conocer gente Como desde los 21 años Hasta los 30 Repetí muchas veces El mismo patrón Y eso es Buscar atención En alguien Que realmente No está comprometido A dármelo Buscar cariño En alguien Que no sabe dar cariño Buscar igualdad En alguien Que solamente toma Y no da Entonces por ahí En ese momento Pues para mí Fue como muy fuerte ¿No? Darme cuenta De hacer catarsis Darme cuenta De ese patrón Que estaba repitiendo Y no era porque Estuviera todavía Como clavado del alemán ¿No? Sino me di cuenta Que qué tonto había sido De no darme El cariño suficiente Yo a mí mismo Como para empezar Primero por mí A estar bien Conmigo mismo Para después Tratar de empezar Algo más ¿No? Algo nuevo Y ya de ahí Pues a lo mejor Salir fortalecido Y no más Destruido De lo que ya estaba Ahora que lo veo Hacia atrás Es muy fácil Para mí decirlo Porque Pues estoy Más grande Estoy más maduro Sé perfectamente Qué hice Qué no hice Qué sucedió De lo que no sé ¿No? 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 No puedes estar Enamorado De alguien Que no conoces Completamente De alguien Con el que Solamente Escuchas Cinco minutos Su voz Y te contesta De buenas No es amor Verdadero Es lo que quiero decir Porque enamorado Y atolondrado Y apendejado Si puedes estar Pues ahora Somos amigos Ha venido aquí Y demás Ya platicamos Del tema Obviamente Nos dimos cuenta Que jamás iba a funcionar Porque somos personas Muy diferentes A él le gusta mucho Tomar Estar en la fiesta A mí me gusta Pues hacer otras cosas Pero nos llevamos bien Y nos tuiteamos Y hacemos bromas Y demás Pasaron bastantes años Para que nos pudiéramos Como ofrecer Disculpas Mutuamente Y ahora somos amigos Pero lo que quiero decir Es que Si tú estás metido En una de estas relaciones Seguramente crees Que es una cosa Bastante difícil Porque Porque la idea De la persona que tenías No coincide Con la persona real Y es Como dice la canción De Juanga Es duro darse cuenta De las cosas Pero es divertido O sea Y yo creo que Nadie aprende Nadie experimenta En cabeza ajena Si tú estás En una relación así Vívela Gózala lo más que puedas No seas intenso Disfrútalo Y cuando se tenga que acabar Que se acabe Porque las cosas De lejos No funcionan básicamente Por la falta de compromiso Por la falta del tiempo Que estás dando O que se están dando Mutuamente Y por la falta De conocimiento completo De la persona Entonces Eso es básicamente Este video Me da mucha risa Que lo hice Casi sin trabarme Lo había estado pensando Y se los quería compartir Básicamente Porque hacía mucho Que no hablaba del amor Y creo que es algo importante En nuestras vidas Tienes que tener Amor a ti mismo Amor a tu pareja Amor a tu familia Amor a la comida Yo amo la comida Amor al ejercicio Amor a estar bien Contigo mismo Y eso es algo importante En mi canal Eso es algo Que me llevó a hacer El lucho Que ustedes ven El día de hoy Tratando de buscar Una vida simple Sencilla Tratando de aprender A dejar ir Y tratando de dar Siempre lo mejor Aunque suene mucho A cliché Pero si lo pones Como cassette En tu cabeza Te funciona Y las cosas positivas Se regresan a tu vida De hecho Hay una canción De Katy Perry Que se llama Pendulum Que ya les he platicado Que me encanta Y habla de eso Y que más Ahora Quiero que ustedes me digan ¿Han estado en una relación Así? ¿Se la han pasado Enamorados De alguien que vive lejos En su propio país O hasta en otro país? ¿Cómo les ha funcionado? ¿Cuál fue la red Por la que ustedes Conocieron a esa persona? ¿Duró? ¿Se conocieron en persona? ¿O nunca se conocieron? ¿El sexo fue bueno? ¿Hubo química Cuando se conocieron realmente? ¿Y qué fue Lo que hizo Que terminaran Su relación? Cuéntenme todo eso Porque seguramente Ustedes también tienen Una historia similar A la mía Y es muy bueno Compartirla Porque estamos en esto Juntos Porque es parte De la experiencia humana Yo soy Lucho Barram Muchas gracias Como siempre Por haber visto mi video Espero haberlos Entretenido un rato Haberles aportado algo Y nos vemos La siguiente vez Que tenga algo Interesante Que contarles Chao